Son mis juguetes, son mis juguetes, cubos, aviones, pequeños, trenes, el búho salta, el globo salta y el martillo hace pum pum. Y el martillo hace pum pum. Son frutas juguetes. Una naranja. Vamos a hacer una bebida de fruta. Es una olla. En ella ponemos un plátano. Uvas. Una fresa. Una fresa. Una sandía. Una piña. Un limón. Y una naranja. Una manzana. Revolvemos las frutas con una cuchara grande. Un limón. Un limón. Un limón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!